¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? Cualquier incidente que se presenta como política de transparencia deberá ser analizado en otros departamentos de asuntos internos. En la noche y madrugada de hoy, con un gran trabajo, se han realizado algunas operaciones para despejar algunas vías que se estaban cerradas principalmente en la capital y en la provincia de Cotopaxi. Actualmente se encuentra un grupo operativo interinstitucional, Fuerzas Armadas, Policía y algunas maquinarias de algunas instituciones con las cuales estamos trabajando para mantener despejadas las vías. Hay algunos vehículos que están circulando por la ciudad. Estos vehículos darían la impresión que vienen grandes cantidades de vehículos a la ciudad y son los mismos que salen desde Cotulagua hasta la ciudad, se dan una vuelta y regresan nuevamente. Para ello se ha dispuesto o se ha coordinado con un apoyo del municipio que está totalmente comprometido en la protección de la ciudad para que se sancione a los propietarios de estos vehículos y también con unas sanciones fuertes que serán replicadas o que serán entregadas las veces que sean necesarios con la multa correspondiente. Igualmente la Policía Nacional se encuentra comprometida con el orden institucional, tenemos todos los servidores policiales que estaban secuestrados, ya han sido liberados. De todas maneras la Policía ha dispuesto, se ha dispuesto que por cada hecho de agresión a un miembro de la Policía Nacional, a la infraestructura o un secuestro, se presenten las denuncias correspondientes para que sigan los cursos legales. Actualmente tenemos 48 investigaciones previas abiertas, aquí estarán identificadas algunas personas que podrían estar liderando tanto en el oriente, tanto de la región interandina y de varias provincias. Y estos trámites confiamos en la acción de la justicia para que puedan judicializar a aquellas personas que pueden estar dando financiamientos ilegales o aquellas personas que lideran las acciones violentas. Y pueden ser detenidos tanto con estas investigaciones, con las boletas correspondientes o también con actos urgentes o en la flagrancia. Un gran compromiso de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, queremos reconocer ese trabajo decidido, ese trabajo firme, ese trabajo importante que lo hacen por garantizar la democracia del país. Y continuaremos trabajando para mantener la democracia, para mantener la seguridad.